Desempleo, inflación, no salario, moderación Ajuste de tortilla, viene el euro y el proceso de privatización ¿Y qué pasa con las miles de personas que cada día pierden su vida en sus puestos de trabajo? Cada año está muriendo centenares de obrero, es un puesto de trabajo y nadie hace nada ¡Basta! ¡No me dirá! ¡Basta! ¡Accidente laboral es terrorismo patronal! Tienen nombre y apellido, los asesinos Patronal, mi gobierno, convicción es su gente ¡Basta! ¡Corrigida! ¡Basta! ¡Acidente laboral es terrorismo patronal! ¡La vida de un obrero se puede fortificar! ¡Tú piensas que lo que la prueba se va a obrar! ¡La solución! ¡Organización! ¡Lucha obrera! ¡Contra patronal! ¡Contra la patronal! ¡Contra la patronal! ¡Ya! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.